...nos provea de vocaciones sacerdotales y misioneras que puedan seguir pastoreando y acompañando al pueblo de Dios, expresó el vicario apóstolico Monseñor Patricio Bolinja. No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida por la sede de Dios y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de la arquitectura del Señor. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos amigos y haciéndonos cargo los unos de nosotros... Voy a llegar a todos 100% ahí también, ¿ví? Ya sé, Alex, se fue ahí, corta mato... ¡Ah, mi amigo! Gracias. Gracias. ¡Gracias!